Shalom Javerim queridos, desde nuestro jardín primaveral de Mes de Iar, aquí arriba de la montaña, en la Alta Galilea. Ay, qué lindo sentarnos aquí a compartir un mate calentito y conversar con ustedes acerca de las cosas que nos pasan por la cabeza mientras estamos estudiando, mientras estamos en esa negociación permanente con el mundo en el que queremos no sólo sobrevivir, sino prosperar, prosperar materialmente, prosperar espiritualmente, prosperar, en el que queremos, cuando nos toque devolver este cuerpo bien usado, después de los 120, Dios mediante, decir, wow, vinimos e hicimos lo que había que hacer, no perdimos el tiempo. Y entonces, entonces, me levanté esta mañana, y me levanté esta mañana, y como todas las mañanas, después de hacer metilatia daim, lavar mis manos, y decir las primeras brajot, y las brajot para el deleite con la Torah, porque si uno está prohibido en este mundo, disfrutar de nada sin brajá, sin bendecir, sin agradecer, y si uno sabe que enseguida, ni bien se levante, va a tener pensamientos de cosas sagradas, porque es a lo que uno se dedica adentro, entonces hay que apurarse, apurarse rapidito, rapidito, hacer las brajot de la Torah, las brajot con las que agradecemos por tener Torah. Y entonces, vamos a disfrutar de los pensamientos de Torah, de los pensamientos sagrados, ya con brajá, y no sin brajá. Y entonces, después de eso, viene el momento precioso de decir, Birkot HaShahar, las bendiciones de la mañana. Y en las bendiciones de la mañana, hay muchas cosas raras. En las Birkot HaShahar, tal como aparecen en nuestros libros de rezos, hay muchas cosas que son como llamadores de atención. Arei, da la impresión de que estamos bendiciendo por cosas materiales, pero si de repente, hacemos un pequeño giro, nos vamos a encontrar con cosas sencillas, fáciles de entender, y muy gratamente sorprendentes. Fijaos, bendiciones de la mañana. Hemos estudiado en el pasado muchas cosas adentro de las bendiciones de la mañana. Bueno, empezamos por bendecir Barujatá, Yemero, Keinu, Melejaholán, bendito tú Dios, nuestro Elohim, Rey del mundo, así empiezan todas las bendiciones. Que le diste al gallo entendimiento para distinguir entre el día y la noche. Entonces, primero que nada, hay que distinguir entre el día y la noche. Entre lo claro y lo oscuro. Después de eso, decimos Yelóaz Anigoy, que en una traducción muy literal, pasa a significar que no me hiciste gentil. O sea, que no me hiciste fuera del pueblo de Israel. Pero, y eso está bien que lo diga un judío, eventualmente, que recibió la Torah. Pero en realidad, Goy, que se escribe Gimel Vav Yud, es la raíz de Gviá. Y Gviá es un cuerpo, un cuerpo inanimado, un cuerpo, un cadáver. Es como que, si me hiciste alma, entonces es mi alma la que va a mandar, la que va a reflejar una alta prioridad, va a recibir una alta prioridad. En relación a cualquier otro orden de la existencia. Pero si me hiciste cuerpo, entonces es el cuerpo, aquel cuyos intereses van a prevalecer, por ejemplo, sobre los intereses del alma. Entonces, yo acá agradezco, gracias a Yem, que no me hiciste cuerpo. No, no. Me hiciste alma, me hiciste mente, me hiciste conciencia, me hiciste tiempo. Me hiciste semblanza divina. Y todo eso, también, mueve un cuerpo. Todo eso utiliza un cuerpo. A modo de apariencia de sí. Pero yo no soy un cuerpo. Yeló a Sanigoy. Y tampoco me hiciste esclavo. Y cuando yo le agradezco a Yem que no me hiciste esclavo, está claro que tengo que preguntarme a mí mismo en ese momento si soy esclavo o soy un hombre libre. Porque acabo de agradecer a Yem que no me hizo esclavo. Y si yo soy esclavo, debo ser yo mismo que me hice esclavo. Y por consiguiente, tengo que volver a hacerme libre. Porque Yem me hizo hombre libre. Y entonces, Yem que abre los ojos de los ciegos. Y Yem que viste a los desnudos. Y Yem que libera a los presos. Y Yem que gracias porque tú preparas los pasos del hombre. O sea, los pasos por los que yo voy a caminar, que son resultado de lo que yo elijo sobre las circunstancias en que vivo. Mejor todavía, son resultado de lo que yo elijo a partir de mi interpretación de las circunstancias que se me presentan. Los pasos que yo voy a dar ahí ya están preparados. Están preparados a nivel AYEM. Están preparados a nivel divino. Ahora yo voy a tener en los hechos que pasar por la prueba de actuar esos pasos. Y por si faltaba algo, todavía debo aclarar. Gracias, Yem, otra vez, que ha hecho para mí toda mi necesidad. Y lo decimos en el pasado. Quiere decir que todo lo que yo puedo llegar a necesitar en esta vida ya está pronto para mí. Todo lo que necesito, no todo lo que quiero, no todo lo que pido, sino todo lo que necesito ya está hecho para mí. Y entonces digo, Barujatá, llámelo aquí, no me lo jodan. Ozer Israel Big Burá. Que, que, estoy con problemas con palabras en español de repente. Ozer Israel Big Burá que equipas a Israel, a todo lo que está en calidad de Israel, todo lo que tiene pacto con la Torah para lograr hacer una Geulá, para lograr edificar un Mashiach, es equipado con Geburá, con rigor, con fuerza, con valentía, con coraje, con disciplina, con medida justa. Y entonces más todavía, Oter Israel Betif Ará, una vez que fuimos equipados con Geburá, ahora Oter, que coronas a Israel con esplendor, Betif Ará. Y entonces, y sobre esta bendición hemos hecho un video completo, si os acordáis, anotenla Ayef Coaj, que quien lee muy rápido, dice, anotenla, Ayef Coaj, y piensa que acá lo que está escrito es que bendecimos al que da fuerzas al cansado, pero no, no es eso lo que dice acá, a Yem no le da fuerzas al cansado, a Yem le da fuerzas al que está listo para volar, y sin que importe cuán cansado está. Y entonces, fijaos, una vez que hemos pronunciado todas estas bendiciones, cerramos diciendo, Barujatá Hashem, bendito tú Hashem, nuestro Elohim, Rey del mundo, que quitas de mis ojos el sueño y la somnolencia de mis párpados. Esto suena, suena tan físico, suena tan a frase que digo cuando me estoy así rascando los ojos, apenas si salí de la cama y me lavé las manos y estoy agradeciendo que quitas de mis ojos el sueño y de mis párpados la somnolencia. Pero hay algo que me llama profundamente la atención después de decir esto. Porque lo que sigue a esta Barajá y esto es lo que me tiene que despertar a entender qué es lo que estoy bendiciendo y qué es lo que estoy agradeciendo, porque enseguida decimos y sea la voluntad ante ti, Hashem, nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que nos habituemos en tu Torah y que nos apeguemos a tus mitzvot, a tus preceptos y no nos traigas no al alcance de las manos del pecado donde nos puede atrapar y tampoco de la transgresión ni del crimen, ni nos pongas a prueba, ni nos pongas en lugar de humillación y no dejes que gobierne sobre nosotros el instinto de mal y aléjanos del hombre malo y del amigo malo y apéganos al instinto de bien y a las buenas acciones y somete a nuestro instinto para que se someta a ti. O sea, doblega nuestro instinto para que se someta a ti y danos a nosotros, ponnos a nosotros hoy y en todo día con imagen como quienes reflejan gen, gracia y jesed y piedad y voluntad de dar y misericordia que todo eso sea lo que despertemos a nuestros ojos y a los ojos de todos quienes nos ven de este mundo o de otro mundo y haz con nosotros, libera para nosotros jasadín piedades buenas. Caramba, y todo esto ¿qué tiene que ver con mis ojos y con mis párpados que hablé antes? Si mi entendimiento se queda limitado a lo más básico, a lo más literal, ¿voy a poder servir al Creador? ¡Shalom, shalom! Voy a poder servir al Creador pero no voy a poder entender, no voy a poder entender en profundidad qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo no voy a llegar a entender quién estoy siendo en cambio en cambio si yo entiendo si yo entiendo a lo largo de todas las bendiciones que dije esta mañana y que digo cada mañana si yo entiendo que cuando agradezco a Shem que abre los ojos de los ciegos no me estoy quedando en los ojos de carne de los ciegos es más los ciegos de ojos de carne a Shem viene y les abre los ojos del alma y aquellos de quienes se dice tienen ojos y no ven porque uno ve lo que quiere ver y no lo que hay Shem viene y le abre los ojos de verdad los ojos capaces de discriminar verdad y lo mismo Malvish Arumim el que está desnudo el que está indefenso a Shem lo viste y hay que vestirse hay que vestirse de honor hay que vestirse de seguridad hay que vestirse de certeza más allá de que hay que vestirse pudorosamente pero cuando Shem ve que tú estás desnudo como estaban desnudos Adán y Javá Adán y Eva en el Gan Eden y estaban desnudos antes y también estaban desnudos después de comer del fruto prohibido pero tú estás desnudo de verdad cuando te das cuenta que estás desnudo y entonces tiene que venir a Shem y vestirte y si estás avergonzado y miras para abajo estás humillado Shem viene y endereza a los encorvados pero esos encorvados son un estado de ánimo son son la resignación son son la humillación son el no quiero más son el no puedo más pero tú estás encorvado y no ves entonces viene Shem y te endereza y te hace mirar para adelante y pon que tú estás acá enfrente mío porque me estás viendo miras para adelante y ves esto y esto es de verdad y esto lo hace el creador para que estemos felices y esta naturaleza no cuesta dinero ni cuesta esfuerzo ni cuesta nada es solamente una demostración que te hace que de que creó el mundo para ti y que el mundo es gratis el mundo es para ti solo que tú tienes que saber qué hacer con eso entonces nos pasamos estudiando en todo tipo de sistemas de metáforas qué hacer con eso y uno de los más deleitables y preciosos es este el de la bendición porque empezamos el día en bendición en bendición de gratitud no estamos pidiendo nada acá estamos agradeciendo solo al final nos vamos a animar a pedir porque nos hemos atrevido a agradecer y cuanto mejor hayamos sido capaces de agradecer cuanto más conscientemente hayamos sido capaces de expresar gratitud así de claro y así de profundo va a salirnos lo que tenemos para pedir más certero va a llegar en las palabras justas en las vibraciones exactas del corazón va a llegar a ser pedido lo que tenemos para pedir y entonces Hashem preparó nuestros pasos directamente porque todo esto es como una suerte de de gran ficción pero no es una ficción es de verdad porque este mundo que estás viendo es como se parece es como se vería tu conciencia de ti y de lo que vives si se viera entonces tu mundo tu apariencia física es como se vería tu alma en todo caso de acuerdo a determinados códigos que traducen en apariencia física lo que tú vives y no puedes no puedes por completo definir lo que tú vives y y no puedes por completo llevar a expresión precisa y entonces me hizo todo lo que yo necesito si hay algo que creo que yo necesito y no lo tengo me puede estar separando de ello el merecerlo pero lo más probable es que no sea algo que de verdad yo necesito lo que yo necesito si soy capaz de abrir los ojos y ver seguramente está ahí frente a mí siempre como la kvurah que me da yeme enseguida me da coraje me da fuerza me da vigor yo puedo yo puedo enfrentarme a cualquier cosa de este mundo porque no es de este mundo y yo tampoco todo acá son solo reflejos son cáscaras yo tengo que trabajar bien desde adentro y entonces soy fuerte en este mundo si entendí y estoy coronado coronado por una corona de esplendor que es mi conciencia de mí que está ajustada a mi conciencia de lo divino y entonces sé que allem da fuerza a aquel que vuela aquel que está preparado para volar preparado por dentro no tengo alas y no preciso si íntimamente estoy preparado para volar lo dice el abraham allem me va a dar fuerzas para volar y entonces dije el que quita el sueño de mis ojos y la somnolencia de mis párpados y si habláramos de ojos físicos entonces tendría que a continuación agradecer por las cortezas de los árboles que me has dado ver por las maravillas de la naturaleza y yo sería casi pasivo pero no cuando yo agradezco que ahora mis ojos ya no duermen y mis párpados ya no están somnolientos debo estar hablando de los ojos de bien adentro y entonces tengo que ponerme en sintonía de eso porque porque fíjate después de eso por fin me atrevo a pedir y digo sea la voluntad ante ti ahora que mis ojos ya no están dormidos ahora que mis párpados no están bajo el peso de la somnolencia ahora sea la voluntad ante ti primero que nos hagas habitués que nos hagas habituados en tu Torah que hagas que nos sintamos en casa en tu Torah ay y que ahora que veo y que mis párpados no se caen los párpados de acá bajo el peso de la somnolencia ahora que veo quiero que nos apegues a tus mitzvot a tus preceptos que son son los modos de conectarme con lo que me hace bien y desconectarme de lo que eventualmente me hace mal y no nos traigas no nos pongas en manos ni del pecado ni de la transgresión ni del crimen que 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 quiere decir que nos cuides de la necedad o el instinto de mal que pueda llevarnos hasta ahí y no nos pongas a prueba y no nos dejes someter a humillación y no nos dejes someter a humillación ahora sí y tampoco permitas que nos gobierne en modo alguno el instinto de mal y aléjanos de todo hombre malo y aléjanos de todo mal amigo y entonces ahora que ya pedí todo el mal que saques de mí que lo aísles de mí que me preserves de todo mal ahora puedo decir ahora que ya te aclaré y te pedí por favor resguárdame de todo mal de todo mal en el que yo pueda incurrir y de todo mal que alguien me pueda infligir y entonces ahora sí apéganos al yéjar a todo al instinto de bien y a las acciones buenas y doblega a nuestro instinto que no siempre está en nuestro servicio para que mi instinto te sirva a ti para que todo lo que es instinto en mí mi pulsión erótica mi instinto de supervivencia tiene que ser para ser yo mismo lo más divino posible quiero sobrevivir para que haya cuanta más divinidad sensible y evidente en este mundo para eso vivo y entonces ponnos hoy y cada día a mí a ustedes a todos los que amamos a todos los que bendecimos en círculos concéntricos así círculo tras círculo empezando por el más adentro hasta insinuar que estamos haciendo tefilá por el mundo entero por toda la humanidad ponnos a mí y a todos los míos de tal modo que lo que se vea de nosotros sea gracia y jesed piedad amor y misericordia y que hallemos eso mismo a tus ojos y a ojos de todos quienes nos ven de este mundo y de todos los otros y entonces ahora que te agradecí por todo lo que me das por todo lo que eres para mí dentro de mí y desde mí ahora que todo eso y que también fui muy claro en enrogarte enrogarte que quites de mi camino todo mal tanto mal que caramba que capaz que yo caigo en hacerlo Dios no lo quiera o mal que se me pueda infligir quítalo de mí y ahora después de eso te pedí tan claro te pedí por favor escúchame préstame atención te pedí entonces hallar en mí mismo a tus ojos y a ojos de todos amor gracia belleza misericordia espíritu solidario espíritu de bien divinidad que se manifiesta y entonces libera para nosotros de los tuyos Hasadim Magdolim piedades grandes piedades grandes actos de amor grandes de Hashem para mí de Hashem para nosotros para nosotros para nosotros para nosotros para nosotros así tenemos que todos estar recorriendo a la vez este mismo camino que se parece mucho a lo que llevamos siempre estudiando porque la primera parte donde agradezco por todo lo que hay de verdad se equipara con la primera fase del Tikkun del Baal Shem con asumir todo lo bueno y ser capaces de agradecerlo que tiene mucho que ver con la braja que vamos a hacer esta noche cuando sea Hod de Tiferet y lo veamos de repente en una de sus fases que es la gratitud la gratitud inherente a la belleza cuando yo soy capaz de ver cuánto bueno y cuánto bello hay para mí y eso despierta en mí la gratitud que en realidad es la que sostiene todo lo bello que hay para mí y entonces puedo pedir porque después de la Ajna'ah la primera fase vine a la segunda Abdalá distinción y le dije a Shem todo aquello que no quiero en mi vida ni mal que me sea infligido ni mal que yo pueda infligir en nada ni mal que me contamine ni mal que me envenene quiero que todo eso sea curado que sea curado por completo y entonces ahora sí le he pedido a Shem por fin ahora que me sanaste y sanaste a mi mundo ahora quiero bien quiero que me ayudes a pegarme yo a tu Torah y a tus mitzvot y a la gracia que es esa belleza peculiar que emana de la sabiduría oculta de la sabiduría profunda y al jesed al jesed como fuerza como fuerza de voluntad de dar como fuerza que nace del amor de todos los amores y a la misericordia que es el equilibrio que pasa por Tiferet precisamente es ese dar con el equilibrio perfecto de todas las cualidades y por puro amor por puro amor que no incluye ningún cálculo ninguna cuenta ningún que va a haber después no amor entrega dar producir felicidad producir bien Hagomel Hasadim Todim eso decimos eso decimos Hagomel Hasadim Todim el que libera piedades buenas para eso precisamos tiempo para que en el espacio quepan muchas buenas acciones las ponemos sucesivas para llevarlas a un punto máximo de detalle y de deleite posible y pronunciadas ya nuestras bendiciones con ustedes hoy todos en equipo vamos a producir un día que nos acerque que nos acerque a la Eula de Verdad que nos acerque a ver que hoy hay más divinidad sensible y evidente en nuestro mundo la verdad es que solo así les vamos a ganar a los a los que no se dan cuenta que es lo que hay que hacer acá de veras y que nos están desafiando a que seamos mejores que ellos y a que no caigamos en las trampas del miedo y el único modo de no caer en las trampas del miedo es abrazar el amor estamos bendiciendo estamos agradeciendo y estamos haciéndolo juntos Jaberín estamos yendo hacia Jod de Tiferet hacia nuestra capacidad de agradecer por la belleza de modo que nuestra gratitud sostiene a la belleza eso es lo que me propongo hacer con nuestro nuevo programa Cuadernos de la Comunidad de Torá tengo pronto ya un primer libro que se llama Siete Maravillas de Medicina Divina ya está pronto en formato de ebook formato digital que tanto en una computadora o en un teléfono o en un tablet se pueden pasar las páginas así como en un libro real está pronto también en formato pdf que lo puedes imprimir directamente en tu casa y como ese están haciendo cola para una primera etapa 11 libros más 12 en total que voy a intentar sacarlos con ayuda de Hashem con ritmo mensual a partir del próximo mes de Sivan hacia el inicio del mes de Sivan vamos a presentar en un Zoom precioso que vamos a compartir el 2 de mayo vamos a presentar el primer libro y el programa hasta ese momento en el evento que he creado para eso en Facebook que te lo dejo linkeado por aquí ahí mismo tienes todas las instrucciones para convertirte en protector en mecenas de este primer libro y vaya que lo precisamos hay tanto trabajo ahí detrás y yo quiero dedicarme a tanto a tanto más a tanto más para ti en los próximos en los próximos meses haciendo más y más libros y mejores y estudios en Zoom compartidos y todas las cosas que seguimos desarrollando juntos hasta el 2 de mayo tienes tiempo para convertirte en mecenas de este primer libro de medicina divina a partir de ahí este libro será recibido de modo directo por todas sus mecenas y por todos aquellos que nos ayudan de modo continuo en la comunidad de Torah a partir de ahí este libro estará a la venta y tendrás la oportunidad de ser mecenas del siguiente libro que llevará por nombre primer secreto que te regalo acá por debajo se llevará por nombre el arte de soñar el mundo entre tanto puedes y allí mismo en el evento que te dejo acá abajo tienes el link correcto puedes hacerte de una suscripción con la que me vas a ayudar a preparar fácilmente y hacerme de la tecnología correcta y disfrutar de ayuda técnica de hacer falta puedes hacerte de una suscripción para estos 12 libros que empiezan ya y seguimos trabajando juntos gracias amigo seguimos contando el homer seguimos enmendando nuestro corazón seguimos aprendiendo a agradecer para sostener la vida buena con Hashem contigo mi brajá Shalom Shalom